Hola, hola a todos, bienvenidos a Orientador Móvil y a un nuevo top de mejores aplicaciones del 2021 para tu móvil Android. Como siempre, prepárate y acompáñame a conocer estas apps en su segunda parte. Antes de comenzar las herramientas que utilizaremos estarán en la descripción de este video y por supuesto apoyarnos simplemente suscribiéndote y activando la campanita. Así que comencemos. Muy bien y comenzamos este top de las mejores aplicaciones de este 2021 en su segunda parte con una aplicación muy útil ya que nos va a permitir verificar el uso de datos en tiempo real porque si a veces te parece que tus datos o internet móvil van lento y no cuentas con algún modo de saber si es o no cierto el speed indicator te mostrará la velocidad y el uso de red en todo momento que podrás verlo desde las notificaciones o si quieres más información detallada, solo debes ingresar a la aplicación. Así que no te quedes sin saber por qué tus datos van lento. Sabemos que los iPhones cuentan con un sistema para pasar archivos de un móvil a otro de una manera muy sencilla y eficaz. Google hasta ahora viene trabajando en un sistema similar, pero este no ha llegado a todos los usuarios Android, por lo que pasar archivos de un móvil a otro es un poco más complejo y es por ello que traemos esta alternativa para pasar archivos entre dispositivos fácilmente. Y hablamos de SnapDrop, donde podrás enviar archivos de móvil a móvil, del móvil al PC y del PC al móvil de una forma muy rápida, siendo de lo más similar que encontrarás en AirDrop y que no necesitas que configures nada si estás usando la misma red Wi-Fi. Otra de las aplicaciones de este super top del 2021 y con una de las funciones que hasta ahora solo la incluye Android 12 es Privacy Dashboard, con un aspecto prácticamente idéntico. Pero lo mejor es que puedes instalarlo en cualquier móvil Android que tenga la versión Nougat o superior. Con Privacy Dashboard puedes ver con un indicativo en la pantalla cada vez que una aplicación accede a la cámara, micrófono o ubicación. No solo eso, sino que se guarda un registro detallado sobre todas las aplicaciones que acceden a estos permisos. Así que si quieres saber qué aplicaciones ingresan a tu cámara, micrófono u ubicación, simplemente debes instalar esta aplicación. Ahora, si cuentas con un auto, pero necesitas aplicaciones que no puedes encontrar en la Google Play, no te preocupes, porque tenemos la solución para ello. Y esta aplicación, llamada AAAD o AAAD, es una aplicación que facilita instalar aplicaciones de Android Auto que no están disponibles en Google Play. A día de hoy permite instalar CarStream, Fermata Auto, Screen to Auto, AA Mirror, AStream, AA Mirror Plus, Performance Monitor, entre otras aplicaciones. AAAD no está disponible en Google Play tampoco, de modo que la debes descargar desde el link que te dejamos en la descripción de este video. Ya teniéndola instalada, tras abrirla, te muestra un menú con unas cuantas aplicaciones de Android Auto listas para descargar e instalar. Nuestra siguiente aplicación es una herramienta con la cual puedes gestionar de forma avanzada todo lo instalado en tu móvil, categorizar las aplicaciones, realizar copias de seguridad de las aplicaciones y hasta limpiar el móvil. En esencia, es una caja de herramientas con una gran cantidad de opciones de mantenimiento y gestión del móvil. Esta aplicación dobla funciones como gestor, administrador, limpiador, categorizador, instalador y copia de seguridad. Prácticamente tendremos todo en uno. Así que recuerda, estas aplicaciones las puedes encontrar en el link que te dejamos en la descripción y en el primer mensaje anclado. Muy bien, y esta es una propuesta con una selección de las mejores aplicaciones de este 12021 en su segunda parte. Recuerda que esas herramientas estarán en la descripción de este video. Soy Julián y nos veremos en un próximo, o bueno, con la tercera parte de este Top de Aplicaciones. ¡Gracias!